¿Todo bien o qué? ¡Tres, dos, uno! Ey, yo, hermano, he salido de mi jaula, la clavo de la cuadra como Silva. Ey, yo, hermano, yo soy un necio, aunque he sido promesa como Vinicius. Sí soy yo el de las asonantes, el de cuidado que el perro muerde. Así que no lo toques, mi equipo juega al teco, al toque, no respetes. No respetes, tú sabes, compadre, no voy a entrar en la de las asonantes, porque quizás ahora con el delirio no me salen, yo no salí de mi jaula porque nadie pudo cazarme. Dice lo maní, nunca pice yo entrarle, deja que me deslice, o que forme un eclipse. Dice ti, avise, son amables, más cuando estás tapado, fumando del timbre. Fumando del timbre, en el rabal. Dice si, chaval, soy elegible en la instrumental. Me cargué los barrotes con una instrumental. Y yo, y también llevé la radial. Así, compadre, yo sigo el compás. Así, camarada. Y yo, compadre, yo siempre he abierto la veda. Siempre he abierto la veda. No pasa nada más ni porque es así mi rap, lo puedo asimilar. Oye, hermanico, yo siempre lo hago bien, perfecto. Me mantengo por mi ser supremo que ahí está, en el cielo, mirando. Oye, loco, es así el rap de alto contacto. Alto voy, taipo, si puedes tocar, disparar a lo alto. Díselo, su hermano, ¿qué más da? Igual quemará si estás por el cartón. Estás por el cartón, como cartón. Cuidado que mucho raperico bien hace el bulto. Y a mí es que me va a dar un infarto. E yo, hermano, le quito el filtro. Cuidado que le entra el gayar. Te tiro de triple a los estudas mayas. E yo, e yo, salte la valla. Tengo más kilómetros recorridos que David Meca. Última, tú eres el gayar. No pasa nada, el manico le estamos tirando bien y no está el classic. Y eso es lo que me raya. Porque está el gayar y yo la incesto como Remy. El manico de ese jambo era la risa, la verdad. Y simplemente sé que a mí me la ponen. Esos trucazos que hacía y la paranoia la policía en el rabal. Pero es que a mí en el rabal me lo comen. ¡Tiempo! ¡Chavales! ¡Lo quiero en tres, dos, uno! ¡Se la lleva Mr. Alon! ¡Un aplauso para Gallardo!